¿Estás acá? ¿Tenés la cabeza en Huracán? ¿Te dijeron que vas a terminar jugando en Huracán, que te vas a quedar en Boca? No, tengo la cabeza en Boca, mirá el escudo que tengo. Tengo el escudo de Boca, tengo la cabeza en Boca hoy. ¿Enfrentar a Manchester, a estos equipos grandes, es la clave para decir, lo voy a convencer a Coco? No, seguramente que él me verá, pero yo no creo que... Yo vengo... Hace dos años que me fui a Huracán, jugué casi siempre. Y si tengo que venir a dar un examen por tres o cuatro partidos, sería muy malo para mí, muy feo, porque sería ponerme entre las paredes de la pared a mí y sería hablar mal de ellos también, porque sería que no vieron los dos años que ya pasaron, ¿no? Me imagino que ya han estado viendo el rendimiento mío y el rendimiento de Huracán, ¿no? Mirá ahora a tu izquierda y fíjate a tu izquierda quién pasa. Mirá. ¿Los tenés? ¿Ya los cruzaste? ¿Los habías cruzado? No, no, recién. La primera vez. No, bueno, sabemos que están acá también en el hotel, ¿no? Pero nada, habrá que jugar mañana. Ahí lo tenés a Ferguson, mirá. A metros nomás. Ahí va. ¿Puedes decir que ellos cuando pasamos nosotros también dicen? Ahí va el Coco, ahí va Leandro Díaz. Ahí va Leo Díaz. No, bueno, la verdad es un sueño verle a estos jugadores, no que uno ve por la tele generalmente, pero bueno, a la hora de enfrentarlo son un jugador más, son personas, no cambia nada, ¿no? Ahí el coreano Park dijo ahí está Leo Díaz. Sí, claro, mirá. Ahí me vino a dar la mano. No, no, no. No, no, no. No, no.